Son las seis de la tarde, inicia el programa espectacular Gente Ready. Reportajes, entrevistas, artistas, humor, actualidades, deportes y más, más ready que nunca. ¡Gente Ready! Y es que somos tan ready como tú. La puede cerrar entonces, no hay problema, yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy a las seis de la tarde dándole la bienvenida a todos ustedes. Señores, buenas tardes, los aplausos, ¿dónde están? Una, dos, tres, gente aquí. No, no puede ser, eso es mentira. Ahora hay cinco. Yo quiero como más, 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 vamos a ver. ¡Eso! Encantadísimos una vez más de poder combatir este espacio Gente Ready. ¡Espectacular! ¡Espectacularísimo! ¡Ey, le salió, eh! ¡Ey! ¡Espectacularísimo! ¡Ey, está bien mi voz hoy, está fluida! Señores, una vez más, gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre, que me ha permitido retornar a Gente Ready, porque, ¿verdad? Pero nada, aquí estamos, gracias a Dios, dándole la bienvenida a todos ustedes en sus hogares. Ustedes ven este brillo y estas cosas, es porque tenemos algunos problemitas técnicos aquí, y el aire acondicionado no nos quiere funcionar, ¿verdad? Pero no hay problema, como quiera estamos en el aire, vamos a recibir a nuestras presentadoras en el día de hoy, y saludamos a Marimar. ¡Mira que esté bien, mira que linda, mira! ¡Ey, un aplauso, Marimar! Aquí sí, es porque yo no vine ayer, y tengo... ¿Qué fue? Que no te quieren, Marimar, que es el problema, que tú te crees que... Eso no, eso no, eso no me quiere, a mí sí me quiere. ¿Quién te quiere? Yo he demostrado desde que entré, así que tranquilo, que nos vas a dejar. ¡Ay, dale! Como diría yo, ellos, ¡Feliz! ¡Feliz! Muy buenas tardes, se dan todos bienvenidos. Claro que soy feliz. No, está bien, es tu apellido. Se dan todos bienvenidos a este espacio, gente, una vez más, hoy para disfrutar de un contenido lleno de diversión, que le traemos un grupo de personas súper preparadas, ¿no está bien? Así es, nosotros, más que preparados, somos personas que estamos listos, dispuestos, a poder llevarles a ustedes un excelente programa. Vamos a recibir también a nuestra queridísima Vanessa de León, que está también con nosotros. Vanessa, qué chévere, qué chula, miren qué bien se ve, Vanessa. ¡Ay, ay, Dios mío! Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo, y como dice mi compañera, hoy le tenemos un contenido sumamente especial para todos. Especialísimo, ¿verdad? Especialísimo. Pero también está con nosotros nuestro símbolo. Hay una palabrita que se usa mucho cuando las cosas son, que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, una vajilla, ¿verdad? Que se llama La Reliquia, Luz María García. Miren ahí, es una reliquia en internet, cuidado, ¿eh? Claro, que sí. Hola, chica, ¿cómo estás? ¿Cómo chica? Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Ah, pues, claro, yo te he definido. Hola a todo ese público, red y que está en su casita, como siempre, Luz María García, dándole la bienvenida a ese espacio estelar, y el saludo especial a todos ustedes, ¿verdad que sí, Luis? Bueno, chulísimo, nosotros contentísimos. Contentísimo. Hoy tenemos, qué sé yo, tantas cosas buenas. Son tantas cosas buenas. Mira, la psicóloga va a tratar un tema que ojalá que nos pueda dar el tiempo para presentárselo completito, sobre aquellas personas que abandonan a sus hijos a temprana edad y luego quieren recuperar ese amor o ese cariño, o qué sé yo, quieren recuperar a ese hijo, ¿verdad? Y entonces dice la psicóloga que sí hay tiempo. Recuperar el tiempo perdido. Es un tiempo, es una sección interesantísima que tenemos hoy. Pero también tenemos la visita de un batón ballet que vienen a exponer y a decir algunas cosas, ¿verdad, Luz María? Claro que sí, hoy están aquí con nosotros las estrellas del futuro, chicas. Así es. Las estrellas del futuro que pertenecen a alguna institución, algo así, ¿no? Claro que sí, acción comunitaria. Ellos van a estar con nosotros de Villa Esfuerzo compartiendo con todos nosotros. Y claro, Vanessa nos va a hablar hoy de la reina Isabel II, que a sus 91 años aún sigue siendo la reina. Y oigan esto, a esa señora, a esa dama en Inglaterra, ¿ustedes saben cuál es su mascota favorita? No tienen idea, creo que no tienen idea. No tienen idea, ahora Vanessa, dile una, dile una. ¿Una culebra en la culebra? Los elefantes. ¿Un elefante? Ah. Una mascota de elefante. Un elefante. Pero también tiene de mascota un guepardo. Ay, ay. Wow, una cosa increíble. A esa reina sí le gusta la cosa rara. No, ¿qué es eso? No, es por esa reina. Y los gansos también le gustan. Claro. Pero vamos a presentarle, señor director, atención, señor director, nosotros tenemos por ahí unas imágenes que son imágenes del ayer, pero las vamos a traer al hoy. Vamos a ver si alguna de estas chicas recuerdan algunos de estos eventos. Miren eso que está en pantalla. La maritita. Ay, dice Marimar que ya no se acuerda. Oye, dime, tú no jugaste con eso, Marimar. Bueno, yo. Porque, Francia, es las imágenes, ya tú no estás cansado de ver esta mujer. Es las imágenes que yo quiero. Míralo ahí. Eh, tú no jugaste tampoco, loco. Que se recortaban con tijera y se vestía la muñeca. ¿Verdad? ¿Era así, Vanessa? Así es. Entonces explícale porque ellos dicen que no se acuerdan. No, no puedo correr. Vamos a darle la otra imagen, señor director, a ver si las muchachas se acuerdan. Porque, míralo ahí. Usted no sabe qué es eso. El sorosí que dicen en mi campo. ¿El cómo? Sorosí. El sorosí. 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 Es el cundiamor. Exactamente. Es el cundiamor. Esa cosita. Y la gente se la comía. Es muy dulce, muy bonita. A mí eso me gustó. No, pero no. No hay personas que el paladar no le doy. Exacto. Vamos a ver la siguiente, señor director. Y ve pasándola rápida porque esto no es para siempre aquí. Arrocito. El arrocito. El arrocito. Ese sí, ese sí. Ese sí lo venden todavía. Todavía lo siguen vendiendo. Todavía lo venden. Están los semáforos ya están los morenos, cariosamente. Sí. Es el arrocito. Ay, Dios mío, caramba. Deliciado es el arrocito. Mira esa imagen. Eso es un pilón. Oh, en un campo, majando el café. Tú por tu lado y yo por lo mío. Uno sube y uno baja en un pilón. Mira cómo se majaba el café. Pero ese no es un pilón de café. Se llama un pilón de majar arroz. Ah, ese es este majar arroz. Se llama un trabón para majar arroz y café. Ok. ¿Y ese quién es que está ahí? Ese no es usted. Ese no es luchador. Yo tengo la cara de ya veneno. Señores, ya es veneno con el santo, el enmascarado de plata. Tú no viste ya veneno pelear tampoco. Claro. O pues entonces, ay, pero Marimar se está haciendo, ¿eh? La diversión de la cosa del huevo es gomico. ¿Y eso? El chicle duble. Tú no masticaste ese chicle, ¿verdad, Vanessa? Yo sí. Tú lo masticaste. Yo sí. Había un rosado, un verde. Y uno de canela. Y uno de... No, hables con luz. Sí, sí, sí. Dale a los rales. ¿Verdad? A que tú no tenías una cosa de esas en tu casa. Es una lampada. Una jumeadera, como dicen, ¿verdad? Sí. Y se prendía. Y eso funcionaba chulísimo. Mucho mejor que una vela. Mucho mejor que una vela, exactamente. Y eso, ¿tú no sabes lo que es? El helado. Que sea un gelado. Eso fue un... Equimalito. Equimalito. No, se le hagan el helado. No, esto me voy a enseñar los helados. No, faltó el especial. La pipa. No, espérate, mira. A que tú no sé qué juego era ese. El jueguito fue una siempre... El Atari. El Atari. El primer juego de Atari que salió, el manual, fue ese. Yo tuve como tres. ¿Es verdad? Sí, porque venían en diferentes colores y eso. Bueno, que no está jugando un carrito. Esos son los helados. Una nevera llena de helados. ¿A cinco pesos? Porque esos son helados de fundita. No, a cheles no eran antes. No. Ah, bueno. A cinco pesos. A cinco pesos. Porque yo no llegué a vivir a esta época de cheles. Ese es el famoso televisor de puertas. Tenía dos puertitas a los lados, que cuando se acababa de ver, o sea, tú dejabas de ver el televisor, lo cerraba y se veía como un estuche de lujo en la sala. No, pero bien. ¿Verdad? En aquella época, ¿verdad? Así es que si no hay más imágenes, señor director, pues muchísimas gracias. Dame la música, dame la música, dale. Ven. ¿Quién es salsero aquí? ¿Tú eres salsera? ¿Yo paso? Yo no bailo nada de salsera. ¿Tú eres igual que yo? Ni el para atrás, para adelante, ni el... Nada, nada. ¿Nada? Ah, hombre, espérate. Tenemos que invitar a este. Yo no estoy tan atrás, porque yo por lo menos te hago el... Delante, el ching de adelante, el ching de adelante y el ching de adelante. ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo, señor! ¡Es vivo, señor! ¡Es en vivo, mi gente! Hacemos una breve pausa y regresamos con todos ustedes. Gente ready, te lo dije. Te doy mi vida, porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control.